¡Hola chicos! Hoy vamos a hacer donas caseras de una forma muy fácil y rápida que está lista en menos de 10 minutos. Para empezar, agregaré 3 tazas de harina en un bol y luego agregaré 3 cuartos de taza de azúcar. Voy a mezclar estos dos ingredientes y abrir un agujero en el medio para agregar los siguientes ingredientes. Pondré 2 huevos, una cucharada de margarina, y media taza de leche. Mezclaré todo esto muy bien hasta que se convierta en una masa homogénea. Dime en los comentarios desde dónde nos estás mirando para agradecerte por seguir nuestras recetas. ¡Nos encantaría saberlo! Cuando ya no sea posible remover con la espátula, usaré mis manos y amasaremos muy bien hasta que la masa llegue al punto que queremos. Este es el punto que queremos, cuando todos los ingredientes ya están completamente incorporados. Pasaré esta masa a la mesa. Voy a estirar un poco la masa con las manos y luego voy a agregar una cucharada de levadura en polvo. Revolveré la masa nuevamente hasta que la levadura esté completamente incorporada. Después de eso, tomaré un trozo de nuestra masa. Ahora, con ayuda de un rodillo, estiraré la masa. El grosor no debe ser ni demasiado fino ni demasiado grueso. Usaré una taza para moldear las rosquillas. Luego, usaré un objeto que tenga un diámetro más pequeño que la taza para hacer el agujero en el medio. Así es como debería verse. Ahora, solo haz el mismo proceso con toda la masa. Llevaré nuestras donas a freír en un aceite no muy caliente para que no se quemen. Cuando notes que el fondo está dorado, solo da vuelta para freír el otro lado. Si has visto este video hasta ahora, es una señal de que estás disfrutando de nuestra receta. Haz clic en el botón me gusta y comenta aquí me encantan las donas. Repetiré el proceso hasta que todas las donas estén fritas. Gente, esta receta es increíblemente deliciosa. El sabor es increíble. Para terminar esta receta, solo pasa todas las donas por el azúcar. Y nuestra receta está lista. Son crujientes por fuera y muy suaves por dentro. Son perfectas para el desayuno o la merienda. Seguro que a todos en tu casa les encantarán. Haz esta receta y dime qué te parece. Realmente espero que les haya gustado nuestra receta. ¡Hasta el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!